Bueno, continuamos con un sello de Nueva Zelanda, de 24 céntimos. Este parece ser que es dedicado a un barco de vapor. Bueno, ya sabéis, no os voy a comentar, no voy a leer, porque no voy a saber pronunciar. Pero bueno, supongo que este será el nombre del barco. Bueno, ya ven, es un barco de vapor, de Nueva Zelanda. Sello de 24 céntimos. Este es de 1940. Sello que salió en 1940. Ya veis, bonito sello también. Bueno, ahí os lo voy a dejar, 25 céntimos. De 1940. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Venga, amigos, vamos a por otro.